Inversiones Conjuntas de la Municipalidad y Prefectura de la Zoay en Proyectos e Infraestructura Turística Sí, 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 se han estado haciendo los acercamientos con la Alcaldía, se tienen algunos proyectos, unas propuestas que se están trabajando, que han sido ya analizados y el asunto como se indicó hace un momento es de que este eje fundamental de la Prefectura de Desarrollo Económico pueda identificar propuestas o proyectos que puedan mejorar las condiciones de vida de la población. Tres obras de gran escala, plaza del productor, ascensor en el chorro, casetas desarmables con material descartable. Sí, justamente son esos proyectos, se han estado conversando, están en un proceso de evaluación, el asunto es buscar, identificar elementos que se puedan volver íconos como para que se pueda desarrollar el turismo, se pueda desarrollar la situación socioeconómica de la población acá en el Cantón Cixi. ¿Es una propuesta o proyecto ya definido? Se está trabajando, le estamos llevando a nivel de propuesta en este momento porque se están buscando revisar o viabilizar desde el asunto económico hasta el aspecto tecnológico. Estamos analizando, hay varias propuestas, pero de que los proyectos han sido revisados, han sido revisados y van a ser prioridad en la administración del prefecto actual. Se habla de montos a ser invertidos. Sí, se había identificado ya unos montos, como le digo, son montos referenciales, son montos que tal vez irán cambiando en algún determinado momento de acuerdo a la contraparte que vaya a entregar el municipio, porque aquí vamos a trabajar bajo el principio de esta nueva administración, la MINC. Van a haber aportes desde la prefectura y aportes que luego tendrán que hacerlo el gobierno cantonal. ¿Qué plazos se tienen previstos para concretar los proyectos? La parte de los diseños son los que más se han avanzado, luego pues usted considerará que todo el proceso precontractual demora, tiene un tiempo específico, pero la parte de diseño, de concepto que queremos manejar para el cantón está bastante avanzado. www.achiras.net.es El portal de Girón